Música Cordones de banqueta, glorietas, árboles, cualquier cosa que ofreciera más altura, fue usada por jóvenes y adultos para presenciar el desfile cívico-militar con el que se conmemoró el 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Música Fueron 4 horas y 20 minutos, lo que les tomó a los 90 contingentes llegar desde la calle 10 hasta el palco de Palacio Municipal, donde el alcalde y varios de sus funcionarios presenciaron las habilidades deportivas de los participantes. Música Escuelas públicas y privadas, desde secundarias hasta universidades, tomaron parte en el desfile, uniendo su esfuerzo a organizaciones civiles, clubes y fuerzas públicas. Música 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 Fue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de los agentes de tránsito Los que abrieron el desfile alrededor de las 9.40 horas, seguidos de elementos del ejército y fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En total, fueron 8,710 los participantes en el desfile que presentaron desde habilidades deportivas hasta canciones, muestras de danza y acrobacias. Música 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 Música